Bueno familia, hemos terminado la gira en México, ahora nos vamos a ir a presentar este 10 de diciembre en la hermosa ciudad de Madrid, España. Así que usted puede conseguir sus entradas y la información en los números de teléfono que usted está viendo en pantalla en estos momentos. La verdad que vivimos muchas cosas impresionantes, en las conferencias hubo muchas personas que se sanaron después de haber hecho uno de los ejercicios que los seres insectoides de la tipología manti me enseñaron. Soy un ser terrestre, yo ocupo este cuerpo para comunicarme a ustedes, yo ocupo este cuerpo para hacer diferentes actividades. ¿El hecho de ocupar un cuerpo humano me hace a mí ser de la tierra? No, esto solamente es un avatar que yo estoy ocupando como muchos de ustedes que tienen la nostalgia cósmica y saben que no son de este planeta. Saben y saben que no se identifican con la sociedad, que ustedes son diferentes, que a ustedes incluso les llaman las ovejas negras. ¿Cómo han estado? Bueno, el concepto avatar ha sido muy popular estos últimos días, sobre todo con la película de James Cameron. pero realmente en esa película refleja la realidad trascendental del ser humano fíjense, le voy a dar unos ejemplos en el planeta Zeta Reticulis hay una civilización gris que llegó a la Tierra que intercambió 12 astronautas estadounidenses por unos tripulantes de este planeta el viaje duraba 9 meses el viaje que transcurre durante 9 meses sabe usted lo que ocurre de estos 12 astronautas lastimosamente muere uno en el trayecto hasta el planeta Serpo en ese momento que llegan al planeta Serpo son 9 meses tiempos normales terrestres, digámoslo así, en llegar hasta este lugar cuando llegan muere uno de ellos y resulta que comienza a abascar todo cuando llegan al planeta descargan absolutamente todo pero sucede una cuestión los ritos fúnebres que nosotros le damos al cuerpo tiene una trascendencia espiritual para nosotros pero en este planeta no conciben la trascendencia espiritual de un cuerpo entonces resulta que ellos descargan el cuerpo de la nave y ese cuerpo biológico lo transformaron en otra criatura uno de los jefes, porque allá se llamaban por números, por ejemplo 730, para llamar un ejemplo decía 730 que era el líder va y observa que falta el cuerpo de su amigo y le pregunta a los extraterrestres que dónde está y bueno, le dicen sígame pero ellos le dicen bien al suave, o sea, bien tranquilo le dicen venga vamos, les voy a enseñar dónde están tranquilos, brother y de repente le señala dónde está y resulta que del cuerpo humano habían sacado una criatura que los astronautas militares decían que era la cosa más horrenda y fea que hayan visto en toda su vida en eso terminaron convirtiendo a su amigo y casi que se arma un tiroteo hasta que ellos entendieron de que no iban a volver a hacer ese tipo de cosas ellos lo pudieron comprender bien ahí ellos entendían un concepto diferente de lo que sería el cuerpo humano para los extraterrestres que no era el concepto que nosotros teníamos ellos pidieron que por favor si alguien más moría dentro de este grupo de 11 y 10 astronautas que iban quedando que se los entregaran que no volvieran a hacer eso porque para ellos o sea, los humanos tenía una trascendencia muy profunda el hecho de hacer un rito funerario a nuestro cuerpo la gente de Serpo no entendía cómo era eso no entendía por qué si era simplemente algo biológico por qué tener que hacer un rito espiritual ellos entendían de que estos seres al cuerpo lo veían como un vestuario pero que lo que realmente interesaba no era el cuerpo físico sino la esencia el espíritu de este caso de los astronautas vamos a irnos un poquito más atrás nos vamos allá por la época de 1940 en 1940 sucede un incidente que yo creo que ya todo mundo lo conoce y es el incidente de Roswell en el incidente de Roswell sucede que cae una nave y claro había una pero realmente y después se sabe que no cayeron una cayeron dos e incluso se habla de una tercera en esta en esta tercera se ha recientemente filtrado mucha información respecto a ello pero sucede que en una de estas dos naves que cae en junio de 1947 y otra en julio resulta que sobrevive uno ese uno que sobrevive va lo captura pero ella no quería hablar con absolutamente nadie o sea este ser extraterrestre no quería hablar con nadie con ningún militar o sea le importaba tres carajos que el militar fuera el alto rango fuera el presidente que simplemente la extraterrestre vio a una enfermera y le dijo sabes que contigo voy a hablar contigo una enfermera que era el más bajo rango pues con ella quiso hablar y los militares estaban bastante molestos porque este ser no respetaba la jerarquía y aquella ser extraterrestre le dijo miren saben que ustedes en pocas palabras y el lenguaje vulgar le dijo me la pela también me importa de que ustedes tengan cinco estrellas que hayan ido a pelear que hayan tirado bombas atómicas a mí me da igual yo voy a hablar con ella y claro tuvieron que someterse y tener a interlocutora a la enfermera hay un libro muy famoso de esto que es el diario de un extraterrestre la cuestión es que para llegar al punto del azar entre serpo y esto esta otra extraterrestre que venía de otro punto del sistema del universo pues resulta que también hablaba que ella venía y que podía integrarse a cualquier cuerpo la cuestión es que cuando ya van terminando la sesión los militares estaban al tanto de todo lo que sucedía y ellos sintieron una amenaza y corrieron a capturarla y cuando la agarran resulta que ella ya estaba muerta pero se sobreentiende que no es que estaba muerta simplemente ese cuerpo era un cuerpo como de un muñeco como un avatar entonces ella desaparece porque le dice yo me voy a ir y me voy a regresar donde están mis amigos corren los militares para intentar hacer que no se vaya y resulta que ella igual la agarran pero ya está sin vida y ese espíritu esa esencia regresó a la nave de la cual ella hablaba que estaba esperándolos arriba en la atmósfera de la tierra luego viene otro caso mucho más adelante un famoso caso que a mí me apasionó muchísimo y me atrapó y es el de Ricky B Ricky B incluso el periodista Juan José Benítez hablaba de Ricky B era una mujer que aparentemente había muerto y que un ser dimensional o extraterrestre se introdujo en ese cuerpo pero ella ya estaba muerta no es que le quitó el puesto no esta mujer tal y desencarna del cuerpo y se introduce este ser y le vuelve a dar vida al cuerpo y las personas y la familia pensaban que era su familiar pero realmente no ella había encarnado ya todas estas etapas que le estoy hablando son para mostrarle un antecedente y una visión mucho más amplia de lo que significa la vida el cuerpo avatar es como ellos lo ven ellos simplemente creen que el cuerpo te sirve como un vehículo para desplazarte en la dimensión donde has encarnado por ejemplo en nuestra dimensión resulta que ocupamos este cuerpo este avatar les he hablado incluso creo que la última conferencia se llamó extraterrestres encarnados en la tierra y es precisamente esa situación por ejemplo yo no soy un ser terrestre yo ocupo este cuerpo para comunicarme a ustedes yo ocupo este cuerpo para hacer diferentes actividades el hecho de ocupar un cuerpo humano me hace a mi ser de la tierra no esto solamente es un avatar que yo estoy ocupando como muchos de ustedes que tienen la nostalgia cósmica y saben que no son de este planeta saben y saben que no se identifican con la sociedad que ustedes son diferentes que a ustedes incluso les llaman las ovejas negras pues usted está usando un cuerpo avatar solo que aún no ha entendido estas son de las situaciones en las cuales estudiar y entender la cosmovisión de la vida de otros seres te ayuda a armar un rompecabezas en este planeta ahora vamos a irnos en los cuerpos sutiles por ejemplo en los siete cuerpos que tenemos nosotros como como personas llamémoslo así que están aquí en este planeta tenemos siete cuerpos está el mental el espiritual el energético el emocional el físico y hay una serie de cuerpos todos esos son cuerpos avatar porque quien nos ocupa el alma entonces el alma ocupa el cuerpo astral para hacer viajes atemporales ocupa también el cuerpo emocional que el cuerpo emocional es el que accede al mundo de las canalizaciones y al mundo de las ideas también ocupa el cuerpo mental que es el que te hace movilizarte cuando tienes algún tipo de visiones así como también cuando tienes algún tipo de sueño premonitorio hay distintos cuerpos en los cuales se nos han sido entregados a nosotros pero todos esos son avatares que son utilizados por el alma el alma es que explicarles lo que es el alma pero bueno con esto lo que quiero decirle es que su cuerpo es un cuerpo avatar que por eso lo va a descuidar y va a andar fumando de desayuno usted va a fumar un cigarro y un café pues no no lo haga porque el próximo avatar que a usted le toque usarlo créame que le va a tocar uno va a estar un poco deteriorado por eso es importante que nosotros cuidemos el avatar que se nos ha entregado todos los cuerpos hay que cuidarlos hay que cuidar el cuerpo físico el cuerpo mental el cuerpo emocional el cuerpo energético el del espíritu y todos estos tiene que cuidar su campo energético también pero bueno aquí les dejo a usted este programa y le recuerdo que tengo un podcast 45 minutos de conocimiento prohibido brother donde usted tiene que tener un papel y lápiz por toda la cátedra del misterio quedamos ahí el link de ese video usted lo encontrará abajo en los comentarios y también se lo pondré en el recuadro al final de este programa le da click y lo vas a ver el podcast se llama podcast conocimiento prohibido 45 minutos brother lo que hemos hablado en el podcast anterior oiga esa es una cosa impresionante así que te invito que lo vayas a ver muchas gracias por todo este es tu canal el conocimiento prohibido en marzo nos vemos en la conferencia o quizás conversatorio o quizás espectáculo y show que vamos a dar en méxico y en san salvador también se viene madrid así que muchas gracias por todo hasta pronto hasta 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 Gracias.